¡SALUDOS LOCORAS Y LOCORAS! ¡SALUDOS LOCORAS Y LOCORAS! Es un Free-to-Play 2.5D Entonces que... Ah, bueno... Y era mucho loco. Dime, ¿te quieres ganar los haters de móviles ahora? No, 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 no. Pero yo pensé que iba a salir, no sé, para Nintendo Switch O para consolas o PC Pero solamente es para móviles Ya sabe que tiene un videojuego de Tencent Tiene micropagos, microtransacciones y todo esto Porque es free to play Pero lo que pude percibir de este videojuego es que tiene mujeres ya saben sexualizadas Que horror a día de hoy Miren que sexualizadas están esas chicas con armas así Realmente es extraño ver este tipo de mujeres hoy en día Ya saben que hoy es atacar, que esto no se puede permitir Pero aquí al parecer habrán chicas así, que se vean bien disparando con el arma Ya saben, cosas que le gustan a muchos Entonces que lo vi extraño que no haya una mujer con cara de hombre fuerte así Y disparando y diciendo ¡Aquí voy! Porque es lo que quieren hacer hoy en día Pero para el que le interese, ahí está el videojuego, saldrá el 26 de julio Entonces que será free to play Vuelve contra, pero lleno de micropagos, microtransacciones por la vía de Tencent Y también con chicas muy sexy Ahora pasamos con Nintendo que se pudo ver en su evento de Super Smash Bros. Ultimate Donde se pudo ver ropas o trajes de los Mii Donde se puede ver varios personajes donde lo verá en pantalla Está el de Skyrim, está también este de Dante de Devil May Cry Se puede ver Shantay, bueno del videojuego este, ¿no? La chica esta también sexualizada, qué horror También se puede ver Loeb, The Tales of Symphonia Esto serían los cuatro trajes, ¿no? Para los Mii Esto es el costo que costaría, no sé, cada uno al parecer O todos, al parecer es todo, no lo sé Si son todos o es cada uno que te cuesta esto Yo creo que es el paquete completo Si no alguien que ya sabe que me corrija También ya no habrá más de el Fighter Pass 2 Ya no habrá más supuestamente personaje Solamente quedaría uno solo Entonces que estos fueron varias de las novedades Dante se hizo trending Se hizo tendencia porque mucha gente lo esperaba Como un jugador seleccionable Pero es un traje de mí Entonces que pude ver esto también en Twitter Por otro lado tenemos a Sakurai Que lo estimo mucho Pero lo que dice aquí no es de mi agrado Él dice lo siguiente Super Smash Bros. Ultimate Dice que es un videojuego Que se hizo más para no jugarse en línea Como que fue un videojuego centrado O su naturaleza es jugar con alguien Tu ir a la casa de alguien y esto Aunque fue pensado así como cualquier videojuego Street Fighter También Mortal Kombat Entre muchísimos otros videojuegos Que realmente lo mejor es tu jugar con la persona al lado Entonces que estoy de acuerdo Pero realmente también Tienen que mejorar los servidores Son una lástima estos servidores Y lo voy a criticar siempre Porque es el videojuego de pelea Más vendido El mejor videojuego en cuanto a esto de crossover Que hay No hay tantos personajes conocidos Como este videojuego Que tiene lo mejor de lo mejor Tal vez faltan algunos Pero realmente da pena y vergüenza Que tenga el peor multijugador Y que Sakurai ahora venga No es que el videojuego siempre fue pensado Su naturaleza Para que sea un videojuego Que tú tengas que ir a la casa del amigo Eso no quita Que tiene que estar la opción Aunque está Pero de una manera realmente A los tiempos de hoy en día Estamos en el 2021 Sakurai El videojuego genera todavía tanto dinero Y genera tanto Que todavía tiene esto del Fighter Pass Que ha generado plata Que deberían Que este videojuego por decencia Debería tener servidores dedicados Pero es una lástima Y veo que mucha gente lo defiende Y dice y juega Yo realmente amo el videojuego Y lo compré Lo tengo Y la verdad Es una decepción el multijugador Es una decepción Malísimo No se puede jugar Un lab Grande Entonces que ahora viene Sakurai A limpiarse Y decir Es un videojuego Que su naturaleza es Jugar con amigos Que tú tengas que ir a la casa Pero por lo menos Hagan un multijugador O un online En condiciones Por Dios Que ustedes tienen El videojuego más vendido De todos los tiempos de pelea Y el que tiene El mayor crossover Que jamás Ningún jugador pensó Y tienen el peor multijugador Que se puede ver Que eso da pena y vergüenza Pasamos ahora Con los países Más tramposos Aquí verá el listado De los 25 Países Más tramposos Ahí verá Rusia Italia Israel Japón En Japón Hay Que no está China Número 1 Que no está China Número 1 ¿Cómo que no está China Número 1? Que China no está Que China no está Mentira Bueno No está China No está China A ver Que más sigue Bueno Ahí lo verán Portugal Blablabla Ahí está Reino Unido Argentina Hay mucho boludo Tramposo En Argentina A ver Canadá Australia Nueva Zelanda Guatemala Guatemala En Guatemala Hay mucho tramposo Oh Oh República Dominicana Hay mucho manco Aquí es Número 24 República Dominicana Y Singapur Me da pena Porque aquí hay muchos Youtubers Que lamentablemente Suben videos Editados Y creen que son pro Tú lo ves editando videos Ay soy pro Claramente no juegan En directo No juegan En vivo Transmitiendo Porque realmente Les verán Que usarán La gran mayoría Seguramente Hacker Porque aquí hay muchos Mancos también En mi país Bastante mancos Que solamente quieren Subir videos editados Y se la dan de pro Pero cualquiera Es un pro Editando videos No subiendo Cuando mata uno Que hizo esto Ay que grandioso Lo hice Pero hoy en día Hay que jugar en vivo Y en directo Para demostrar Tu capacidad Lamentablemente Estamos ahí República Dominicana Gracias a muchos Mancos Que juegan con trampa Me imagino Free Fire Y todo eso Muchos tramposos En República Dominicana También Guatemala Y en Argentina También Brasil Vemos ahí Brasil también está ahí Como uno de los países Más tramposos Pasamos ahora Con una nueva tecnología Que usa como Una inteligencia artificial Es como si fuese Un filtro Miren lo grandioso Que se ve Que parece Fotorealista Señores Miren como se ve Eso El cambio Que da Es sorprendente Esta tecnología La verdad Me impresionó Cuando lo vi Entonces que Esto es Todavía está a prueba Esta tecnología Que se está trabajando No modifica nada Texturas Iluminación Nada Le da Un filtro Que realmente Te hace creer Que el videojuego Es fotorealista Pero realmente Se ve bien Miren eso Puede confundirte Este filtro Que se está probando GTA 5 Que la verdad Con este filtro Imagínense Con MUX De texturas Y todo esto Que fácilmente Puede ser un videojuego Muy fotorealista Si muchos Mothers Saben implementar Lo que sería Este filtro Yo creo Que lo llevarían Muy cerca Del fotorealismo Ahora pasamos Con EA Game Que afirma Que confirma Mejor dicho Que Battlefield 2042 Usará Hasta 64 bots Para llenar Las partidas Realmente a mi No me gusta mucho La inteligencia artificial En un multijugador Porque realmente A veces tu crees Que eres pro Y estas matando Bot Y tu te crees Pro Y mira He matado Como me pasó Una vez Con un videojuego De móvil Creo que era Battlegrounds Para móvil Y yo feliz De la vida Y yo Mira mira Que mancos son No me dan Y cuando me di cuenta Eran bots Entonces Que sentido Tiene a tu ganarle A bots Esta bien Que llenen La partida Para que no se sienta Muy vacía Hay mucha gente Que le gusta esto Para entretenerse Pero bueno Es una opción Cuando falten jugadores Entonces Que ya lo sabe EA Game Confirma Que habrán Hasta 64 bots Para llenar Las partidas En Battlefield Ahora pasamos Con Xbox Es Cloud Gaming Y es que ahora Está disponible Tanto para serie X Y también dispositivo De Apple Y PC Entonces que ya Hay mucha gente Probándolo Hay mucha gente Que lo ha jugado Bueno de momento Tengo que cambiarme La IP Para probarlo Pero luego lo haré Luego lo haré Para ver realmente Como me va Si me funciona bien Entonces que ya lo sabe Ya está disponible A partir de hoy Hay mucha gente Probando Hay mucha gente Diciendo que Lo fue probando Anteriormente Que ha mejorado Mucho Ya saben Que muchos Bueno Servidores Se actualizaron Con serie X Entonces que Para los países Que están disponibles Que son 22 Lo puede probar Y también Si usted tiene Un buen internet Lo puede hacer Cambiándose La IP Ya sabe Cambiándose La IP Se puede también Probar Así que Si le interesa Probar Es Cloud Tanto en PC Tanto en móviles Que sería lo recomendable Yo creo que móviles Y PC de gente Que no tenga un PC Muy potente Lo podría probar Para ver realmente Como le va El servicio De la nube Pasamos ahora Con Forza Horizon 5 Que hubo como un evento De información Y es que el videojuego Sigue sorprendiendo Mire lo increíble Que se ve ese videojuego La verdad Se ve excelente Se ve bien Fotorealismo Como se ve Este Forza Horizon 5 Pues bien Lo mejor De este videojuego Será El ciclo meteorológico Que quiere decir Por ejemplo Si estamos en una zona Podemos ver En un extremo Una tormenta de polvo Pero a la vez Podemos ver Una tormenta tropical Más allá Y podemos ver el sol Que dependiendo La zona Podríamos verlo De lejos Si hay una tormenta De arena Si está lloviendo O si el sol Está afuera Que todo esto Se puede ver Que dependiendo El punto Puede pasar Usted va conduciendo A lo lejos Se puede ver La lluvia Que está lloviendo En esa zona O simplemente Que hay una tormenta De arena Impresionante Todo a la vez Corriendo En este videojuego Que según algunos El videojuego No es open world La gente a veces Habla por hablar No se documenta Pasa vergüenza Y hace como que No pasa nada Que Forza Horizon No es un videojuego Open world El que dice eso Jamás en su vida Ha tocado un Forza Yo creo que Ni lo ha visto Y si lo vio Parece que ni entendió Que el videojuego Es open world Pero Ahí está viendo Lo impresionante Que se ve Gráficamente Sorprendente Un videojuego Open world Que mucha gente dice Va a 30 fps Open world Fotorealista Bueno va a tener Un modo A 4k Y 60 fps Entonces que Hay mucha gente Que pide demasiado Cuando ahora mismo No hay un videojuego Que se vea mejor Que este Este videojuego Es el mejor videojuego Next gen Que se ha visto Hasta ahora Y eso Que el videojuego Se va a lanzar Para Xbox One Pero fue pensado Para la nueva generación Entonces que por eso Va a destacar En las consolas Next gen De Xbox Pues bien Hemos terminado Con estas novedades Sobre el mundo De los videojuegos Quiero que me escriba En los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy el locongamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye Chau 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 Chau